El señor Presidente de la República de Venturas, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, amigo de la industria de la construcción hondureña, por su decidido apoyo a los subsectores de vivienda e infraestructura vial, columna vertebral del desarrollo socioeconómico nacional y generador masivo de empleos, contribuyendo con esto al bienestar humano de nuestros compatriotas. Honor a quien honor merece. Tegucigalpa, miércoles 19 de septiembre del 2018. Gracias.